Que, 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 rey otra vez A seguir conquistando corazones Paciencia, Ecuador Llegamos lentos pero seguros Dispuestos a conquistar mi corazón De esta corporación sobre el disco internacional Amar en tu corazón Amar en tu corazón Amar en tu corazón Hey, que, rey, mi cañari El duro de las cañari o armi Seguimos avanzando El duro del momento Con cariño Si no regresas cariño Mi vida no será tuyo Si no regresas cariño Mi vida no será vida Mi amorcito te extraño Estoy sufriendo por tu amor Mi amorcito te extraño Estoy sufriendo por tu amor Dicen que llores por mi amor Esa es mentira, mentira Dicen que sufres por mi amor Esa es mentira, mentira Cuando te abrazas tanto amor Tú me pareces de opresión Ahora que ya es muy tarde Y ahora no me pides de dolor Ay amor Ay amor Con mucho cariño Para todos los cristianeros Y hablar de amar en tu corazón Y aquí estoy yo Con partida Jhonesta, no corajores Jhonesta, no corajores Junta, rey y cañari Jej, jej En el norte Y centro Y sur de todo Morte y América Y aquí estoy yo Y don y cante Resilante en España Y en mi lengua de guajón, que ya sigas por el cariño Cañarejita bonita, besarte una mi oficina Chonita linda, hermosa, que pareces una rosa Siempre el sueño con tenerte, tenerte a mi ladito Como quisiera tenerte, tenerte en mis brazitos Cada minuto que pasa, mejor empezaré tu amor Sol se come el picaflor, ahora sufrir el patio Porque la música le pedí, y ahora las cosas de sangre Cuando ya nadie te quiera, volveré a estar atentido Tal vez volveré, pero cuando ya sea tarde Y ahora es el que yo, el saludo y el cariño para todos mis fanaticanas Y para las cariñocitas, con amor, Raimi Y el aprecio sincero, para todas las hermositas Toda la vida, Raimi Y ahora que te vas, que te vayas Cuanto más te vas, que te vas, que te vas Esa la vida, no es sola Toda la vida, no es sola Esa la vida, no es sola Corazóncito, no es sola En dos momentos que no vuelven O no me vaya tan lejos De flor en flor andaré Picando como el picaflor Ay, amorcito, amorcito Eres bonito, bonito Ay, la grisito que añadí Eres bonito, bonito Por el amor que ya te di Y ahora las cosas de sangre A ver que vayas muy lejos Olvidar, nunca acordar Y vuelta Ahora nos escucharás Y nos acabarás Y nos comentarás Pero nunca nos olvidarás Seguimos conquistando tu corazón Buenas veces sincero Para todas las notaciones radiales del mundo Mil gracias por hacer éxito Cada una de nuestras canciones Y para mis amigos en la radio www.radio.co.nl Mil gracias por sonar mis canciones Y con el sueño de los grandes artistas Sonar mis internacionales Seguimos avanzando Amar en su corazón Po 009, por 2 No supro, no lloro Ya tengo amor Y nos 외xto, la irá Con un nuevo amor No supro, no lloro Ya tengo el amor Y nos radiator, traída Con un nuevo amor Oye, reivindicito, se sufre pero se aprecen Cosas de la vida, mi amor, por eso te canto Los rupes, te lloras, te dan sólido Te gasto la vida como lo mejor Los rupes, te lloras, te dan sólido Te gasto la vida como lo mejor Ay amor, hoy la expusiera a ti Quiero que me desprecias, amor mío Me engañaré con él, ajá Ay amorcito, hasta quiere decir que la familia está creciendo Qué bonito, qué bonito, qué bonito Y se va el sabor, inconfundible rey Porque la voz, y de mi chiquita del estilo Ya volví de ver Ay 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 Gracias por ver el video.